Hola amigos, eso tal vez aquí y les dedico esta gran canción se llama Bésame Mucho, con mucho cariño Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti Aprende la puerta, mirarme en tus ojos y estar ahí, mirarme en tus ojos y estaré lejos de ti Estoy viendo esto, mirarme en tus ojos y bendecirme, que tengo miedo a perderte